Yo voy a noquear a Rosendo, si no lo hago, dejo de vender pollo después de 41 años al frente de Pollo Caldera, a pesar que yo nunca boxeé... En Televisión Nacional, el tío Caldera dice que va a noquear a Rosendo Álvarez, perrito, en Televisión Abierta, para que todo mundo se dé cuenta, perrito del país, la gente que no está pendiente de las redes sociales, lo está diciendo el tío Caldera, hermanito, que se va a derrotar y que si no lo noquea a Rosendo, perrito, dice que se retire de la venta de hielo, perdón, de pollo, perrito. Pero yo ojalá que retira de pollo con 12, 15 sacos y levanta un saco así. El día que Rosendo haga eso, yo no me subo al ring. Cuando un boxeador, ya lo decía Enrique, cuando un boxeador se retira, se vuelve un fósil. Y todavía es el verdadero que justifica, se está viendo que Rosendo ya no es el mismo, ¿verdad? Como cuando le ganó a otros campeones, ahora ya no es lo mismo y que lo veo ya hecho parte, como se dice aquí Nicaragua. Está muy seguro el tío Caldera, hasta citó algo que le decía la mamá para que vean. Yo lo voy a, como decía mi mamá, te voy a casquinear, yo lo voy a casquinear al enano. Tan fácil. Fíjate que yo lo veo a Rosendo y ayer me dio pesar, está viejito ya. Está viejito Rosendo. Lo voy a desmayar, pero ni modo, todo se va por la juventud, por los titoqueros. Lo que se ve en el manito es que el tío Caldera está muy decidido. Dice que se está entrenando, está con todas las posibilidades, está con toda la leche y para ganarle se siente apoyado en la juventud. Todos los jóvenes que están metidos en todas las redes del TikTok y que él quiere que todo este evento sea un evento masivo, donde pueda llenar un estadio y él poder ganar, imagínense. Yo voy a noquear a Rosendo. Yo voy a noquear a Rosendo. Y si no lo noqueo, dejo de vender pollo. Ya se declaró, pues dice el brother que si pierde el nocado y se llega a pegarle ahí, se retira de la venta de pollo. Me imagino que sí, ya no va a vender pollo. Lo que va a hacer el brother es que ya no va a vender pollo, pues va a poner a otra gente a trabajar. Yo voy a noquear a Rosendo. Si no lo hago, dejo de vender pollo después de 41 años al frente de Pollo Caldera. Dice, entonces parece que va en serio. Dice que se retira la venta de pollo. Me imagino, como el maestro vende su pollito ahí, me imagino que solo va a estar recibiendo los reales, pero no se va a retirar. Cuando se va a retirar, seguir lo que le va a comer. La verdad que está feo esto. ¿Qué opinan ustedes, hermanito? ¿Qué opinan? ¿Será que el tío Caldera después que se pierde, después de una causalidad, se pierde, se retire? ¿O será que el tío Caldera está tan seguro que va a noquear a Rosendo? Todos saben esta vida, hermanito. Así que ustedes, pórtese bien que nada sirve, perro. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Usted está obligado a noquear a Rosendo. Lo voy a noquear. Lo voy a noquear. Lo voy a noquear y quiero que haya más de 30 mil personas en un estadio viendo y siendo testigos de una gran historia que un cualquier cosa en el boxeo noqueó a un bicampeón del mundo como es Rosendo Álvarez.